Bueno, le vamos a contar a ustedes qué dice el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. Arrancamos como siempre contándoles qué pasa con la temperatura. En este caso del día jueves, 14 grados de mínima, 26, la máxima se estima, aparece una nubecita sobre el sol ahí, porque va a estar algo nublado durante la mañana, nubosidad variable para la tarde-noche del día jueves. Nos vamos ahora al viernes, el viernes esperan 14 grados de temperatura mínima, una máxima de 31, nubosidad variable para la mañana, parcialmente nublado para la tarde-noche del viernes. Y ahora nos vamos al día sábado, que es muy importante también, porque ya el viernes arranca todo, hay toda la fiesta en la ciudad de Hualeguaychú, el sábado, 19 la mínima, máxima de 28 grados, es lo que estima el Servicio Meteorológico Nacional, algo nublado durante toda la jornada. Esperamos un buen clima para el fin de semana, arranca el viernes con la elección de la reina, carnaval el día sábado, día domingo, día lunes, una fiesta muy buena que espera la ciudad de Hualeguaychú, pero también espera por el buen clima.